Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y bienvenidos al ansiado modo carrera Chicos, quería finalizar primero el 2K Showcase para iniciar esta grandísima serie Todo el mundo me está hablando que el modo carrera es súper súper divertido Os agradecería que en los comentarios no me spoileseis básicamente porque os vais a llevar un bloqueo Y la verdad a mí fastidiarme toda la serie Así que bueno, vamos a intentar disfrutar Esto vamos a hacer una especie de maratón como el 2K Showcase Pero voy a ser un poco más exigente porque el modo carrera me lo estáis pidiendo todos Así que en vez de 200 likes voy a pedir 300 para el siguiente vídeo, ¿vale? Vamos a empezar por el capítulo 1 Aquí tenéis a mi superstar, un golpeador, el señor Blackrock Muchas gracias a NaviZolo por ayudarme con el atuendo, con los movimientos Tenéis su canal en un comentario fijado de este vídeo Si no me he acordado recordármelo, pero vamos, no creo que se me olvide Y vamos a empezar con el capítulo 1, Bango se lo pasa a lo grande Así que vamos a descubrir de qué se trata este modo carrera del WWE 2K19 Con Blackrock, let's go Aquí están chicos, los primeros momentos del modo carrera Si hay alguna cosa de cinemática como esto, pues no voy a hablar demasiado Ojo que estamos ahí anunciados Estamos en el main event de este... esta especie de show Uy, se pone... se pone chulito, lo que parece ser que es la pareja de esta chica Un poco estúpido Oh, esta chica me cae muy bien ¿Cómo que no eres tú? Bueno, la chica me ha caído bien, eh Espero que revientes a Mr. CQ Pues si lo reventamos irá por esta chica, porque me ha caído muy muy bien Ahí está, colgamos el cartel ¿Y quién está en el cartel, chicos? Hmm, nos quedamos con la duda Llegamos en esta furgoneta Con la camiseta de BCW ¿Y quién se encuentra adentro? ¿Qué se encuentra? Oh, parece que... Es nuestra casa, ¿no? Parece ser que es nuestra casa, chicos Está durmiendo en una cama muy pequeña ahí detrás En la parte del maletero Y fíjate, ahí está mi atuendo De nuevo, muchas gracias a Navizolo por la ayuda Blackrop Ahí está, aparcamos y salimos Con el atuendo de pelea ¡Qué chulo! Nos encontramos en la cocina Y este creo que es nuestro rival Ese creo que es nuestro rival, chicos De esta noche Ese tan Mr. CQ A la que la chica del instituto no le tenía ningún tipo de aprecio, eh Ojo que hay interacción Estos son los hubs de mi carrera Son los lugares de la historia en los que no combates Pulsa el joystick izquierdo para alternar entre las personas con las que puedes hablar Y objetos X para seleccionar Y el menú del teléfono con el triángulo, vale Un icono en la esquina superior izquierda Te indicará que tienes nuevos mensajes de voz Vale, ahí tenemos Podemos hablar Baron Blade y Matt Bloom Y no me deja mover con nadie más Así que vamos a seleccionar Y a ver qué nos cuentan Este es Matt Bloom de NXT, Matt Este es mi pupilo Van Gogh Matt Bloom que está en el Performance Center, ¿recordad? Lo vimos en anteriores modo carreras Y ahora parece que viene como un tipo de ojeador, ¿no? A buscar superstars en empresas independientes En este caso BCW Ahí lo ha confirmado Que vivimos en la forgoneta Cole Queen Nuestro rival CQ, Mr. CQ Fíjese en mí también Cole lo hace genial Ni de coña, fíjese en mí también Aquí somos Orgullosos Cuanto menos, ¿eh? Pero si fuese tú No me haría ilusiones Pues me parece, Matt Que vas a tener que cambiar de opinión Cuando le reventemos La cara A nuestro rival Ahí, siempre con educación Estrechamos las manos Y responderemos a Matt Bloom En el cuadrilátero Donde mejor lo hacemos Vamos a hablar ahora con nuestro rival Cole Queen Que tiene un atuendo Cuando menos curioso Pues va a acabar bien para nosotros Blackrop ¿Cómo va a acabar? Madre mía Qué mal me cae este tío Y lo acabamos de conocer, ¿eh? Qué mal me cae este tío Y lo acabamos de conocer Ya veremos Eso digo yo Ya veremos en el ring Vale, pues vamos directamente Al combate, chicos Media 52 He estado jugando un poquito Al modo torres Del carrera Para conseguir algunos puntitos De media Pero nada Dos puntos Así que vamos a empezar Vamos a poner nuestro primer combate Y vamos a callar la boca Y demostrar Quién es el mejor De los dos Y quién merece ir A NXT Aquí entramos, chicos Con nuestro atuendo De entrada De no agradecer A Nabi Por la ayuda Tenéis en su canal En un comentario Y estamos en lo que parece ser Un gimnasio de instituto Bueno, buen terreno Para ganarnos Nuestro primer nombre Y aquí está nuestro rival El crecidito, ¿eh? Madre mía Qué entrada Más patética, amigo Y estás un poquito feo Te lo tengo que decir A ver si te cambias La vestimenta Antes de entrar a un ring Porque me da un poquito De vergüenza ajena Que me vean contigo Combate que va a empezar, chicos No sé si pondré el combate entero O los mejores momentos Ya veré Pero lo que sí os voy a poner Es este primer Rodillazo Al abdomen De Cold Queen Venga, vamos allá Parece que también hay objetivos En este modo carrera Al igual que en el 2K Showcase Tenemos que ganar Mediante pin O submisión Y yo creo que ese combo De golpe Sumado a este derechazo Va a ayudar bastante Venga, Cold King ¿Qué te pasa, amiguito? Uy, nos chocamos Nos invierte bien La verdad Hay que ser sinceros Nos está dando cañita ahora Pero no puede con Black Rob Os doy mi palabra Uh, se puso a bailar Se puso a bailar de nuevo Otra vez Pero, chico ¿Qué te ocurre? Relájate Pues nada Te voy a tener que calmar yo Y enseñar cómo son aquí las cosas Fíjate cómo lo vamos a planchar Qué buena Y nos vamos a ir hacia la tercera cuerda A buscar altura Que le gusta mucho A Black Rob Con ese bañador rojito Ahí está Se va a levantar A ver si le conseguimos impactar El codazo Qué buena Ojo, el salto desde el lateral Machetazo a la altura De la cabecita De Cold Queen Y vamos a demostrar Lo extremo que somos Oye, está Contra el escalón Estamos aquí Sí, efectivamente Esto parece ser El gimnasio De un instituto O algo por el estilo Contra la valla Combo de puñetazos Y imponiéndolos Y imponiéndolos totalmente Le estamos dando La verdad Una paliza Increíble Eso Colócate bien Que te va a gustar Lo que ven ahora Cargamos nuestro brazo Derecho Y le impactamos En el rostro De Cold Queen Está siendo un combate De momento No muy fácil Pero bueno Está siendo bastante asequible Fíjate Ese close lane Ahora Vamos a conseguir Nuestra primera victoria Es importantísimo Ahora nos está costando Un poquito más Si Cold Queen De hecho Ha cargado incluso Un remate Que me gustaría Saber de dónde Porque sinceramente Desconozco Su procedencia Pero le estamos dando Ahora caña de nuevo Tenemos movimiento personal Tenemos mucha salud todavía Así que de momento Pinta bien la cosa ¿Vale? No quiero cantar victoria Pero pinta bastante bien A ver si le puedo ejecutar Movimiento personal Y finisher Y sentenciamos esto Le acabo de hacer sangre Chicos Le acabamos de hacer sangrar Y tenemos el movimiento personal Cosa que me gusta Lo vamos a ejecutar Toma ese golpe Contra nuestra rodilla Que va a hacer Que la brecha Todavía aumente más Y vamos a buscar El remate cargado Dudo que Cold Queen Aguante esto Creo que no Me lo ha invertido Y fijaos Otro golpe más Al rostro Vamos a ponerle Una buena posición Para hacer el conteo De tres Y debería ser Nuestra victoria ¿Qué pasa? Vale árbitro Déjame hacer el conteo No me fastidies Está perfecto Para luchar Déjate de tonterías Vamos a moverlo Hacia el centro Y espero que baste Yo creo que sí Madre mía Suele que verle Sangrar el rostro Venga árbitro Dale caña Uno Dos Se quedó en dos Macho Lo vamos a subir A la tercera cuerda Esto ya Si no lo debilita Apague Vámonos A ver si no nos lo invierte No No nos lo invierte Esto no es el dos Que a showcase Ahí está Lo estampamos Desde la tercera cuerda Vamos a probar el conteo Aunque no sé si será suficiente Uno Dos Se quedó en dos Vamos a buscar el segundo remate Esto sí que sí Va a ser sentenciado Como veis Nuestro moveset Que está orientado A la cabeza del rival Y la tenemos En morado O sea Fíjate Otro remate más No vamos a poner Ni la repetición Y No me lo creo tío Pero por qué ¿Por qué se levantó tan pronto? Si yo quería solamente Arrastrarlo Bueno vamos a ver Tiene la cabeza en gris Yo que esto Yo creo que esto vaya Está listo para sentencia Cuenta de uno Cuenta de dos Y cuenta de tres Ganador ¿Quién? Lo leéis Blackrop Que gana al señor Bocaza Sin mucha boca Pero luego en el ring Hemos demostrado quién manda Volvemos a encontrarnos Con Baron Blade Y el señor Matt Bloom Aquí en la cocina ¿Y quién viene? Viene Colquín Se ha secado Se ha secado La sangre Que le hemos provocado En Orlando No hay playa Entonces declararé el apartamento Como si estuviese en una playa A ver ¿Qué cosas tenéis que discutir? ¿Que somos mejores? Y ya está ¿En serio Colquín? ¿Dices eso acabando de perder? ¿Pero cómo tienes tanto morro? No me va mucho tu personaje Mr. CQ Tienes que pensar en algo diferente Pues le han jodido la fiesta No es un personaje Pero vale Ya se me ocurrirá algo diferente Después de entrar en XT Muy cabezón este chico Muy cabezón Me da que no vas a entrar en XT Tribal en cambio Si que me ha causado buena impresión Vamos Toma Toma Nos va a dar una oportunidad a nosotros No creo que le haga mucha gracia ¿Tienes un combate de prueba Para el evento de WWE? Estás de coña Venías aquí para verme a mí Pero a ver Si eres malo Y nosotros somos mejores ¿Qué vamos a hacer tío? Lo siento Uy No sé yo si le va a hacer mucha gracia A nuestro rival Solo hay que verle el rostro Y a nosotros que nos ha salido la jugada Vamos Nos ha salido perfecto Le hemos encantado a Matt Plum Increíble Te dije que no la fastidiases Y mira que has hecho Tío Te he ganado Te he reventado Te he hecho sangrar Así que calla la boca Me gusta Me gusta Como la suelta BlackRock Si claro Ahora va a ser eso Ahora va a ser eso Colkin Primero cambiate el atuendo Como te dije Que madre mía Chico Para un circo tal vez si Pero para la WWE Nos vamos nosotros Compañero Madre mía tío Este chico es un Es un impresentable Es un desagradecido Se queja por todo Se queja hasta por respirar Ese apodo ya no me gusta tanto A ver Representa que Mr. CQ Es como una estrella ¿No? De esta Empresa indie Que lleva Baron Blade Y como que hemos venido Y un día Le hemos quitado La oportunidad Que él llevaba Buscando mucho tiempo No se entera de la película Baron Blade Un apretón Si hombre Yo no voy a ser amigo Bueno Él para empezar Ya no quiere ser amigo de nosotros Y yo la verdad Que no tenía Demasiada intención Celebradlo vosotros dos Si Corriendo Baron Corriendo Venga ahí está Estamos una semana Después Y estamos en un show De Rao Acompañado de Baron Blade Y Bueno están los comentaristas Está Triple H Esto es mejor Que mayor Que el gimnasio del insti Vaya que si Debe imponer infinito Tú Comparado de De donde venimos De donde acabamos de pelear Vamos a ver a Triple H Y haz como si nada No tienes que recitarle Toda su carrera Vamos Que no le hagamos mucho La pelota Que no es necesario Es uno de los mejores estudiantes Nos está Nos está pintando bien A ver que dice Triple H Quiero verte en acción Esta noche Hombre pues A eso hemos venido ¿No? Triple H Ya le tienes un rival Parado Si Para subir la turbo Hay que saber Capear las adversidades Así que vas a enfrentarse Al tío más duro Que tenemos Bueno Más bien al Monst No Chicos esto lo estoy comentando Yo por encima La verdad que Bueno Sigo teniendo Muchos problemas Con mi ordenador Y a partir de esta parte Es cuando más Se ha trabado El sonido Así que bueno Eh Para no cortar cada momento que se me traba porque no nos enteraríamos de la historia. Básicamente Triple H nos manda a enfrentar con Braun Strowman en la imagen, bueno, en la cámara de enseñar que voy casualmente con la camiseta de Braun Strowman. Y ahora va a ser muy curioso, chicos, esto que lo vimos en el tráiler del modo carrera. Nos presentamos ahí y parece que nos hace mucho caso. Bueno, realmente nos toma como unos fans, ahí lo tenemos, dice que no nos va a dar autógrafos. Y lo que sucede es que, bueno, nos vamos a enfrentar a Braun Strowman, tal que como ha dicho Triple H. Y nos va a dejar elegir, bueno, supuestamente nos va a dar elegir los combates dándonos varias opciones. Pero ya veréis lo que sucede, la verdad, bastante divertido. Y fijaos en la conversación, me refería al tipo de combate en que vas a Get These Hands. En el tipo de combate en que vamos a recibir las manos de Strowman. Yo veo combate normal, False Containing Wear y un Tables. Me he decidido por un Tables ya que, bueno, podemos ganar antes que en un combate normal que es imposible y en un False Containing Wear que todavía es más imposible. Y fijaos, ahí está, le respondemos que queremos hacer un combate Table y lo bueno es la respuesta de Braun Strowman. Es buenísima, chicos. No me puedo creer que hayas tragado que te iba a dejar elegir el tipo de combate. Vas a hacer lo que me dé la gana a mí, que por eso soy de Monster Among Men. Será un Steel Cage y no podrás huir de mí, chicos. Así que nuestro debut era un combate con Braun Strowman. Ahora ya vamos a llegar al final del episodio 1. Creo que un buen momento vaya para dejar el capítulo aquí. Espero que os haya gustado, espero arreglar lo antes posible estos inconvenientes que tengo. Durante el episodio lo he revisado y creo que no he visto ningún error o, la verdad, muy pocos. Así que nada, si encontráis alguno y me decís el minuto, me lo decís en los comentarios, claro está. De nuevo, gracias a Navi por el atuendo y nos vemos aquí en el canal con un nuevo vídeo. Un fuerte abrazo, amigos. Chao.